Estamos con Laura Novoa en la presentación de Si la Cosa Funciona. ¿Qué significa para vos hacer una obra de Woody Allen? Me parece que es un autor inteligente que ha marcado una adecuada de la intelectualidad argentina y estadounidense, en muchos lugares. Así que la verdad que estoy contenta de ser inteligente. Está bueno. Contanos un poco sobre la obra. La obra es como un hombre que intenta hacer todas las fórmulas posibles del amor, pensando que si él es intelectual con una mujer intelectual va a ir, que si él es culto con una persona culta, si a él le gusta reírse con alguien que le haga reír, hace todas como muchas fórmulas. Y después siempre las fórmulas, el típico del amor, van caducando, van cayendo, igual se van separando. Igual la vida sigue su destino por otros lados. Entonces termina diciendo como una síntesis de que, bueno, en realidad si la cosa funciona es así. Hay algo mágico y algo que no podemos manejar ni manipular en el amor. Creo que de eso habla de esta comedia tan romántica y tan inteligente. ¿Y vos creés que hay alguna fórmula para el amor o no? No, creo que si la cosa funciona vamos yendo. Me parece que tiene bastante razón en esto. Le dice Julia, le dice. Bueno, contale al público desde cuándo y dónde, aunque se ve en el banner que es en el Teatro Astro, pueden verlo. En el Teatro Astro, como pueden ver acá atrás, de jueves a domingo a partir del 16 de enero, acá en Buenos Aires. Así que los esperamos a las 21.30. Y aparte de si la cosa funciona, ¿tenés algún otro proyecto para cine, hoteles? Estamos viendo algo de cine que voy a ver según los horarios y las jornadas nocturnas, pero algo así es agradecer también. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.